Me tuve que alejar para mirar quienes son firmes Sigo siendo serio aunque me vieron al reírme Unos me ven sin futuro, yo lo mantengo invisible Y dejo que mis letras sirvan para tener lo que me sirve Ya no hay fines de lo que era, pues ser loco no es drogarse Mi locura es ser feliz sin tener que lamentarse Sé que nada ha sido fácil, no tengo todo a mi alcance Pero me motivo más cuando alguien no quiere que avance No voy a defrontar de madre, eso te lo juro Perdón por no hacer caso en esos momentos tan duros Pero vine a cobrarme y eso es algo muy seguro Por las veces que lloramos por tener un buen futuro Porque vine a darlo todo, para buscarle el modo Porque yo soy el tesoro que está escondido en el lodo Para el que venga por la plata se va a encontrar el oro Y es que yo ya lo sabía desde el día de mi primer coro Y es que por estar abajo nadie es menos Y vine a demostrar que también acá hay de lo bueno Va por los míos, por los que me tienen fe Por los que me visitaron cuando un día estuve yo enfermo Y es que, por estar abajo nadie es menos Y vine a demostrar que también acá hay de lo bueno Por los míos, por los que me tienen fe Por los que me visitaron cuando un día estuve yo enfermo Y es que este estilo solo por aquí la topas ¿Quién carajos dijo que era el dinero y la ropa? Yo también soy del bumba, solo aprendí de Big Hop Aún nos buscan la rumba, yo terminar otra estrofa Porque si me quedo callado, ¿quién va a hacerlo? Yo sé bien que me quieren ver jodido pa' ser sincero No todos son tus amigos y eso debes de entenderlo Yo quiero ver quién por mí se aventara un tiro primero Todos quieren dinero, yo también Pero más que me conozca todo el guero Todos quieren dinero, yo también Pero más que me conozca todo el guero Que bien suena cuando me pones un chingo de amor A todo lo que haces, no debes decirlo Y es que, por estar abajo nadie es menos Y vine a demostrar que también acá hay de lo bueno Va por los míos, por los que me tienen fe Por los que me visitaron cuando un día estuve yo enfermo Y es que, por estar abajo nadie es menos Y vine a demostrar que también acá hay de lo bueno Va por los míos, por los que me tienen fe Por los que me visitaron cuando un día estuve yo enfermo ¡Suscríbete al canal!